Robert Adman fue un director estadounidense caracterizado por realizar películas corales y también de temática bélica. Ganó un globo de oro en 2002 como mejor director por la película Ghost for Park y en 2006 recibió el Oscar honorífico. Esta semana, en el San Martín, vas a poder ver Una noche de verano, Philip Marlowe recibe la visita de su amigo Terry que le pide que lo acompañe hasta la frontera mexicana. Marlowe acepta la propuesta, pero al regresar a su casa se encuentra con que la policía le pida explicaciones sobre ese viaje. Marlowe termina entre rejas, acusado de complicidad en el asesinato de la mujer de Terry. Vicent and Theo Esta película cuenta la vida nada más ni nada menos que del pintor Vicent van Gogh. Adman contrapone su figura a la de su hermano Theo, cuyo destino fue muy distinto al del famoso artista, pero a la vez complementario. Estas son algunas de las películas que puedes ver en el ciclo Robert Adman en el cultural San Martín.